Querido amigo de Yo Influyo, a partir de este lunes estarás recibiendo semanalmente este vídeo podcast que te mantendrá al tanto de la nota, la reflexión y el dato histórico que nos pueden ayudar a ubicarnos quiénes somos, dónde estamos, pero más importante y sobre todo en qué podemos influir. La misión de Yo Influyo siempre ha sido y será ser un medio de comunicación que impulsa la participación ciudadana, centrada en la persona solidaria, subsidiaria y promotora del bien común. Para ello es importante para nosotros acercarte a análisis objetivos que dejen abiertas preguntas e inquietudes para que tú te cuestiones. ¿Yo qué puedo hacer por México, por mi familia, por mi empresa, por mí, hoy en esta situación? Ese es el gran objetivo. México nos necesita, estamos pasando por momentos de división, confrontación, dolor e incertidumbre y lo peor de todo es que somos los mismos mexicanos los que hemos ayudado desde ambos lados de la cancha a ampliar esta división. México nos necesita, pero no nos necesita a unos cuantos, nos necesita a todos. Todo mexicano es hijo de esta tierra hermosa y todo mexicano merece vivir en paz, unidad y prosperidad. En México tenemos mucho que mejorar. Seguridad, inclusión, nuestra economía y vaya que nuestra educación. Y se ha usado nuestro deseo de ser un país mejor ya incontables veces para que diferentes líderes de diferentes lados aprovechen desde el poder, sacando ventaja de nuestros dolores y carencias. Hoy no estamos viviendo las consecuencias de un terrible terremoto, gracias a Dios, pero estamos sin duda en un momento en extremo difícil. Esto requiere de todas las manos, todas las mentes, todos los corazones y voluntades para reconstruirlo. O mejor aún, para construir el México que todos queremos, pero no se puede si todos jalamos para lados distintos. Porque anulamos nuestras fuerzas, sin importar el partido, la ideología, la religión, todos queremos que a México le vaya bien. Porque si a México le va bien, a nosotros nos va bien. Por eso también hay que soñar cosas chingonas. Porque sabemos que en México sí se pueden lograr. Durante los últimos meses se ha evidenciado que en México hay muchísimos deportistas que tienen todo el potencial de ser los mejores en su área. En los Juegos Olímpicos vimos medallistas sorprendentes que llegaron sin apoyo del gobierno y vimos a otros que llegaron con un apoyo marginal. El medallista Marco Verde se llevó una plata con sabor a oro, retomando la tradición mexicana de ganar en el box. Las arqueras mexicanas, las primeras que nos emocionaron en los Juegos Olímpicos, Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz, se llevaron un gran merecido bronce en su disciplina. También está Osmar Olvera, quien ganó no una, dos medallas en trampolín individual y en trampolín con clavos sincronizados, compitiendo con Juan Manuel Zelaya y juntos pusieron a temblar hasta los chinos. Una hazaña digna de resaltarse también es de Priscahuiti, en judo, que con su plata mostró el espíritu mexicano determinado, consistente y sólido, conquistando por primera vez una medalla para México en esta disciplina. Además, también hay muchísimos atletas que nos demostraron que sí se puede, como Alexa Moreno, Alan Cleland, Luciel Muñoz y muchos otros que demostraron que con o sin apoyo sí pueden poner el nombre de México en un lugar muy alto. Sin embargo, el mayor problema que estamos enfrentando en México es la falta de propósito, de visión, de unidad y apoyo. Aunque llegar a los Juegos Olímpicos ya es un triunfo en sí mismo, no faltaron las voces que criticaron a muchos competidores por su desempeño. También, por otro lado, la CONADE fue abiertamente criticada, no solo su titular, que pasaba unos padres ratos en restaurantes de lujo, sino la misma institución, pues al parecer no hizo todo lo que pudo haber hecho por los deportistas, y nos deja con un sabor agridulce, porque sí hubo triunfos, pero pudo haber habido muchos más. Y recordemos que la fiesta olímpica no ha terminado, pues falta todavía la participación de los deportistas paraolímpicos, quienes tienen todas sus competencias por delante. E históricamente han demostrado que sí se puede, y que esto es parte de su esencia, de su filosofía y de su visión. La pregunta que queda en el aire es, ¿hasta cuándo estos héroes mexicanos, deportistas de alto rendimiento, serán apoyados como merecen, para pasar del lugar 65 en el medallero a los primeros 10, 15? ¿Y qué nos toca a nosotros como sociedad? ¿Cómo apoyarlos a ellos? ¿Y cómo exigirle al gobierno? ¿En dónde empieza el cambio? Pero ojalá todo fuera deporte, el panorama se complica y mucho más al hablar de democracia. Resulta doloroso pensar que ese mismo México, ese mismo mexicano, que no se da por vencido, que a pesar de la falta de apoyo, logra triunfos, que tiene su changarro, que hace sus maromas para ser un buen padre o madre de familia, y que a su vez trabaja, y también los que ayudan a su entorno social. Está a punto de perder la democracia. Esa democracia que ha construido por décadas, y con ello se ponen en riesgo libertades tan esenciales como la de expresión, la de prensa, y un sinfín de consecuencias que aún no alcanzamos a vislumbrar. Es un escenario inédito, las reglas que fueron escritas para garantizar que no hubiera un partido de estado, y que las minorías tuvieran voz y voto, está amenazado. Y capricho de un tlatoani están por ser violentadas, y con ello se consumaría una regresión democrática de al menos 50 años. No cabe duda que el poder corrompe, y por lo tanto, el poder absoluto corrompe absolutamente. Si le damos todo el poder a una sola persona, ya veremos a dónde va a la corrupción. Y no es una adivinanza ni un acertijo. Es una historia que ya se vivió en México de los 50s, 60s, 70s. Ese PRI que todos rechazamos, pero que estamos regresando a él. Exactamente a eso. Y necesitamos enfrentarlo y defender el equilibrio de poderes, la independencia de los órganos autónomos, y el valor del voto de todos y cada uno de los ciudadanos. Hay varios abogados, jueces, ministros, sociólogos, constitucionalistas, que han mencionado por qué las cosas que están sucediendo no solo son antidemocráticas, sino ilegales. El mismo embajador de Estados Unidos ya lo mencionó. Uno de los más activos y columnistas de Yo Influyo también, Rafael Estrada Mitchell, contundentemente ha comentado en su videocolumna que el artículo 41 de nuestra constitución dice que nuestras elecciones deben de ser libres, pero también auténticas. Es decir, que exista un trasvase auténtico entre lo que se votó y lo mejor posible en su representación. La naturaleza de la ley de los plurinuminales era para que los partidos que obtuvieran un número importante de diputados no tuvieran muchos representantes de mayoría relativa, para que hubiera un contrapeso y para que se fomentara el diálogo y la democracia. Obviamente, en esta elección esa naturaleza histórica y teleológica de la norma no se está respetando. En México, como en muchos otros países, luchamos por una democracia donde todos quepamos y todos estemos representados. Impulsamos legislaciones que ayudarán a conformar paridad, inclusión, igualdad y que obliguen al diálogo entre legisladores, gobierno y oposición. Para que justamente no tengamos el problema de tener concentrado el poder en una sola persona. El diálogo, la negociación, la visión de largo plazo, desde diversos ángulos, siempre es lo más rico para cualquier sociedad y cualquier democracia. Y hay que recordar que si el poder absoluto corrompe absolutamente, lo último que podemos hacer es darle todo el poder a quienes prometieron deshacerse de la corrupción, pero que con hechos han demostrado ser incongruentes e incapaces. Aquí queda abierta una gran pregunta. ¿Estamos dispuestos a defender el voto que todos y cada uno emitimos? ¿Debe valer lo mismo un voto por Morena que un voto por la oposición? ¿O vale más el voto por Morena que el de la oposición? Sí se puede tener democracia. Trabajemos por ella y defendámosla. Pero esta reflexión sobre la democracia nos lleva a analizar más profundamente nuestro pasado. Un pasado que nos hemos contado y que habrá de ir... lo iremos desgranando, pues, pasito a pasito. Porque una buena parte de nuestro pasado se ha convertido en un cuento. Y me explico. Los españoles, esos famosos y terribles conquistadores que a México le trajeron muchas tragedias y nos robaron, humillaron y usaron. No nos dieron nada, vaya. Pero nada. Aparte de medicina, arquitectura, arte, respeto a la dignidad humana, la prohibición a la esclavitud desde el momento cero en el que nos encontraron, cultura, reconocimiento de virreinato, no de colonia. Y básicamente el enriquecimiento de toda nuestra gastronomía. Ya que prácticamente cualquier platillo tradicional mexicano tiene un ingrediente que vino o de España o de Europa. Pero bueno, realmente nada nos dieron los españoles. Pero no, ya, ya en serio. ¿Por qué nos seguimos atorando en esta narrativa de víctimas? ¿No que somos muy chingones? ¿Y nadie nos friega? Bueno, analicemos lo que realmente fue nuestra historia. Pues ya que hay que quitarnos este terrible peso de los conquistados, porque nunca fue así. Vámonos a los datos. Si nos vamos a las crónicas históricas, llegaron aproximadamente 400 españoles con Hernán Cortés. Solo en Tenochtitlán se estimaba que vivían entre 200 y 300 mil personas. Por más fregón, por más chingón que sea el soldado, si lo pones en una batalla. Y digamos que en Tenochtitlán en ese momento habían 250 mil personas. Por español, tenían que dominar, controlar, conquistar, si quieren. Solos a 625 personas. A 625 mexicas. Pero los guerreros mexicas eran conocidos y temidos por ser aguerridos, poderosos y muy fuertes. Es más, tenían oprimidos a los pueblos de alrededor. ¿Qué pasó? Durante el periodo de la colonización, Cortés había hecho una alianza con Tlaxcaltecas y otros pueblos indígenas. Cortés se va de Tenochtitlán para visitar a sus aliados. Y el que se queda, el que se queda es Pedro de Alvarado. Se queda en la ciudad en un momento que, claro, había una tensa calma natural de un encuentro entre civilizaciones. Sin embargo, y aunque ya se había dado encuentros violentos con todos los otros pueblos, no era la visión española preparar un enfrentamiento contra los mexicas. Fue hasta que los españoles presenciaron un enorme ritual de sacrificios humanos que se describió como ríos de sangre cayendo, que se desató el conflicto. A ver, pongámonos en ese momento. En el lugar del español. La persona que diga que yo hubiera respetado eso porque era su cultura, está mintiendo. Más, si nos ponemos en los zapatos de un español católico. Esto representaba una atrocidad contra Dios y contra la dignidad humana. Si hoy escucháramos que en cualquier parte del mundo algo semejante está pasando, nos ofendería el simple hecho de que suceda. Entonces, Pedro de Alvarado comete un error, sin duda. Se deja llevar por su primer impulso y... Pero espera. En este impulso no eran los mismos españoles los que nos conquistaron y aplastaron. Y al mismo tiempo fueron brutalmente derrotados en la noche triste. No hace sentido la leyenda negra, pero tampoco hace sentido la leyenda blanca. Porque en efecto, los españoles se equivocaron. Muchas cosas. Muchas cosas pasaron. Hubo abusos. Hubo violencia. Hubo saqueos. Pero nada es de negro o blanco. Hay tonos de grises que hay que entender. Hernán Cortés, quien ya tenía una buena relación y alianza con los muchos pueblos oprimidos de alrededor. Como Tlaxcala, Cepoala, Huyuitzlan, Chalco, Xochimilco, Azcapotzalco, Mishcuic. Fueron convocados. Recordemos que solo los tlaxcaltecas aportaron al menos 20 mil guerreros a esta misión. Los mismos nativos de México perihispánico, hartos de dar tributo y tener que ofrendar a sus mujeres y a sus niños, se pusieron de acuerdo para atacar a los mexicas, dirigidos por Cortés. Atacaron Tenochtitlán casi un año después del error estratégico de Pedro de Alvarado. Así, así fue conquistada la ciudad. Sí, fue conquistada por un puñado de españoles. Pero no solo. Fue conquistada por docenas de miles de guerreros indígenas. No mexicas. Y entonces, unos cientos de españoles se encontraban en la Nueva España, aliados de los pueblos que habían sido sometidos. Habían sido sometidos por los mexicas. Quienes lideraban en esta situación era Hernán Cortés. Que queda un tiempo al frente de la alianza y del virreinato entre que se formaba. Pero hay que recordar que el indígena no es idiota. El indígena es inteligente, es estratégico. Y reforzaron alianzas y dieron inicio al mestizaje. Mientras que Cortés negociaba con España para conformar un virreinato. El virreinato de la Nueva España. Parte del reino, no una colonia. Este virreinato formó parte de uno de los imperios más impresionantes que la humanidad haya visto. Esta visión, esta alianza, llevó a la fusión de dos mundos. Hoy, todo mexicano tiene su sangre y cultura e historia indígena y española. Española e indígena. El liderazgo indígena se mantuvo. Existieron los caciques y nobles indígenas que fueron reconocidos. Y se les permitió seguir gobernando sus comunidades con la supervisión de autoridades virreinales. Porque ya eran parte del reino. No porque los españoles oprimieran. Así, muchos de estos liderazgos fueron obteniendo títulos de nobiliarios y privilegios. Solo un dato importante que hay, les voy a dejar y retomaré posteriormente en otro video. Cuando Maximiliano de Habsburgo fue fusilado en 1867, 350 años después de la conquista, el 70% de los habitantes de México seguían hablando su lengua indígena. Las lenguas oficiales de México eran el español y el náhuatl. ¿Cómo sería esto posible en un país tan grande que hubiera sido esclavizado, oprimido, sobajado, conquistado por unos centenares de españoles? Y que a la vez conservara su lengua, su cultura e identidad. Pero nos hacen creer que fuimos chingados, cuando en realidad en México siempre hemos sido un pueblo chingón. Natural del mestizaje y la unión cultural que conformó la raza cósmica. No caigamos tan bajo como para pedirle a España un perdón que no nos debe. Y no le demos las gracias a unos españoles que tampoco se las debemos. Aceptamos nuestra historia, que nos muestra que el México y el mexicano es un fruto del mestizaje. De un encuentro de dos culturas, de dos visiones, de nuestras raíces. Nuestras raíces son fuertes en personas trabajadoras. Y tenemos que estar orgullosos de nuestras raíces porque somos quienes somos por esa fusión y esa historia. ¿Conoces la historia de tu familia? ¿Ubicas tus antepasados? ¿De dónde eran? El orgullo de saber quiénes somos y de dónde venimos nos permite crecer, ser mejores. Visualizar un futuro con esperanza. Ahora, vamos a lo que sigue. Porque estaremos atentos este viernes en el tribunal electoral. La decisión que se va a tomar sobre las impugnaciones respecto a la sobrerepresentación. Esta decisión será esencial para lo que siga en nuestra patria. Te mantendremos informado y con los datos que te permitan llegar a tus conclusiones para que puedas participar en la construcción de este nuestro México. Ahora, tú que estás preparado e informado a influir.